Hola Hola es Carlos Andrade ¿Cómo estás Carlos? Buen día Todo bien, buenos días. Oye, ¿te desperté? Eh, sí, no, no, mentira, estaba despierto hace un rato Sí, oye, no te voy a quitar mucho tiempo, básicamente te hablo para saber cómo va a estar toda la onda con Paté de Fuad en el Vive Latino Qué van a tocar, cómo van a tocar y lo más importante que creo que es, a qué hora van a tocar Es el domingo a las 2 de la tarde, domingo a las 2 de la tarde vamos a abrir el escenario principal con Paté Ok, es el domingo 25, ¿verdad? Domingo 25, así es amigo Así que hay que ir temprano el domingo Ok, oye, ¿y qué? Vi que en su página podemos escoger el setlist, ¿todavía estamos a tiempo? Sí, todavía están a tiempo, todavía no están a tiempo porque, bueno, las rolas las tenemos preparadas, así que hasta, hasta mismo hasta el sábado se va a poder estar votando en la página para armar el setlist con nosotros y bueno, que nuestra gente pueda escuchar las canciones que quiera escuchar Oye, y ahí, ¿me puedes dar un avance? ¿Hay alguna sorpresa? ¿Qué vamos a escuchar? Además de que podemos nosotros escoger lo que, lo que, lo que va a haber en el Vive Latino Bueno, mirá, vamos a estar tocando en octeto con dos músicos invitados, como ya lo hicimos en el Lunario por primera vez y ahora en el Vive vamos a repetir esa formación que es con dos músicos más, que se suma otro baterista más y vamos a tocar con dos baterías y sax. Entonces estamos muy contentos, muy entusiasmados porque, lógicamente estos dos músicos aportan otro carácter, otro color, qué sé yo, otro tipo de sustancia a la música de Paté y muy entusiasmados, ¿no? Porque es para nosotros un privilegio poder volver al Vive y estar abriendo el escenario principal. Es muy significativo para nosotros, ¿no? La verdad que estamos felices. Y además vienen de una gira que todavía seguramente hay rastros, ¿no? De cansancio, me imagino. Mira, en realidad ya estamos descansados, ¿eh? Porque en realidad fue, los últimos meses del año pasado sí fueron muy agitados, muchísimos viajes, estuvimos al otro lado del mundo, en la India, estuvimos en Colombia y viajamos mucho también por el país, pero muy felices, ¿no? Terminamos el año cansados, pero muy satisfechos. Después de enero y febrero hemos hecho algunos conciertos, pero estamos como calentando motores. Recién el año empieza a tomar más forma y empieza a tener más actividad para nosotros a partir de ahora. Y bueno, ¿qué te digo? El Vive es una manera increíble de empezar el año, ¿no? Siempre es una fiesta estar en el Vive porque hay chupe gratis y... No, no es por eso, pero uno se la pasa muy bien realmente, ¿no? Por la gente, por la organización, por estar en un evento de semejante magnitud. Así que bueno, felices y esperando, un poco ansiosos, esperando el dominguito y tratando de comunicarle a todo el mundo que se levanten tempranito, se coman unos huevos, se tomen un café y estén como a la una y media ya listos en el escenario principal porque a las dos de la tarde en punto, Pate va a dar comienzo con su música. Oye, y ya por último, ¿ganaron en los imas? Sí, yo no pude ir, yo no pude ir, me enteré a la mañana, sí. Y bueno, muy agradecidos, la verdad. Ahora voy a escribir en la red social agradeciendo a los que votaron, bueno, a la gente. Yo voté, yo voté como jurado. En serio, bueno, te debo una. Muchas gracias, muchas gracias, sí, muy contentos, muy contentos. Entonces, digo, siempre, no hacemos esto para recibir premios, ni mucho menos, pero la verdad es que cuando se reciben, no te puedo negar que se siente bien. Oye, pues muchas felicidades por eso y pues nos vemos el domingo. Claro que sí, nos vemos el domingo, a madrugar, ¿eh? Sí, 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 sí. Tú me has hecho madrugar hoy y yo te haré madrugar el domingo. Vale. Venga. Un abrazo. Ahí va. Adiós. Adiós.